Código harta para todo el mundo que quiera tener esta cuenta ¿Qué? Pero si no es mi cuenta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cómo voy a tener el caballero oscuro? ¡La Galaxy! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Que ahora se viene lo más tocho Vale, me doy la vuelta ¿Qué es? Vaya cacota de skin Vale, vale, tranquilo ¡Tengo la Reconexpert, chavales! ¡Tengo la Reconexpert! Y hoy, chicos, este vídeo no es Cualquier vídeo Este vídeo, si no me estoy copiando de TheGrep Bueno, a lo mejor un poco sí Tenemos todas estas skins para elegir Para trolear Y sobre todo para que os haga gracia este vídeo Ya que la gente en este juego ¡Que le suscriba! Reuniao confusa Y que pa' matar a la Tusa ¡Tusa, tusa, tusa! Venid aquí mis esclavos En plan, ¿por qué nadie habla? ¿Por qué nadie habla? Amigo, que tienes el renegado Y tienes el pico de la Galaxy Pero no me tienes a mí Hola, Tintín ¿Sabes qué skin tengo? La chica zombie La chica zombie de la temporada 1 ¿Quieres que te la regale? Sí ¿Sí, sí? Pa' tu casa, sí Es uno, este Ahora, Karol G ¡Derry es payaso! ¡Que eres un payaso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Ni qué onda Yo soy español No mexicano, guacho La cuenta ¿Cuánto te valió? Ah, la cuenta No me la han baneado Es que se la he robado a Nide ¡Hala! ¡Hala! No, ratón No, reculeado No, reculeado ¿Qué pasa? Hola, hola , hola , hola Pedrito Manito Ah, brasileros Macaco, brasileros Ah, vale, que no son de Brasil Son de África Vale, gente, ahora vamos a hacer Una de las cosas más divertidas de todo este vídeo Y es Hacer stream sniping a un amigo mío Con la skin más exclusiva de todo el juego Vamos para abajo Nos encontramos la recon La skin más, 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 más Más exclusiva de todo el juego Y seguro que todo el mundo Se queda loquísimo con esta skin Por cierto, su canal lo tenéis en la descripción Suscribiros Vale, 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 solitario Y la contraseña es GG12 Y jugar Ahí está, chicos, 38 personas Perfecto No te voy a chocar las manos Porque mi skin es mejor que la tuya La concha de tu madre Pero a ver, ¿dónde cae? Vale, ¿en dónde vamos, chavales? Chavales, yo voy a caer en Fica Frenesilla Que es el centro del mapa Y puedo dirigirme a cualquier localidad Después de cuando reviene la pantalla A ver si tenemos suerte Y ninguno de sus suscriptores lo mata Ah, mira, cae una persona, ¿eh? No sé si es él Ya sabemos que, chicos, que el Steam Sniper es un poco jodido Si me matan haciendo Steam Sniper me salgo, ¿vale? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Escudo perfecto? Una escopeta, ¡genial! Ahora lo único que me falta es un subfusil Y lo mato 100% ¿De verdad solamente tengo una escopeta, tío? Ah, está en Granero Está en Frenkie Frenesilla Joder, tengo que ir rápido, ¿eh? Van a venir muchísima gente a por él Michelson, come here Está abajo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está adentro, está Míralo, míralo Dios, qué mal Me ha pillado en una mierda Me ha pillado en la mierda, tío Tú, tío, que se me está escapando el perro este ¿24? What the fuck? Espérate, me escondo Me he dado esto, pero, espérate Uy, esa no es la skin re con esa, tío Estoy joderísimo, ¿eh? ¿64? ¡Vamos! Miguelillo, dime que sí que eras tú Miguelillo, sí, 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 sí ¡Ay, te voy a armentar pichote! No, 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 no ¡No, no, 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 no! Sí, tío, es la skin re con, chaval Pero esa skin, ¿cómo coño la ha conseguido, tío? Esa skin, esa... What the fuck, chaval ¡Sí, let's go! Le acabo de matar la skin más exclusiva del juego Chavales, abandonamos partida Chicos, os estoy diciendo que si me hacéis stream sniping Abandono partida Así que, por favor, chicos, no me hagáis stream sniping Y se sale de la partida ¡Ah, que está poniendo otra partida! Buah, como lo matemos en esta Se va a cabrear el triple Es ese, es este Es este Miguelillo Miguelillo ¡Que está aquí, flipad! ¡Que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué sabe? ¿Pero quién es este hombre, chavales? Se estará cagando en todos mis muertos ¡Ja, ja, ja! Venga, le voy a checar No, me lo ha robado Me lo ha robado Ahora te lo ha robado yo ¡Oh, tío, ¿qué le pasa a la gente? Que no puedo salir Que me estáis moviendo Que no puedo salir Están loquísimos Le están haciendo un bucaken a él Le están haciendo un bucaken a él Chavales, que el youtuber soy yo ¡Pero qué cojones está pasando, tío! Bueno, 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 bueno Otra vez se ha quitado Otra vez se ha quitado la cámara Yo qué sé, tío A mí ya me da igual Después de todo lo visto Yo voy a ser dos sagrados O por aquí ¿Es él? Mira, como sea él Y ahí adivina Otra vez dónde va Yo me corto los huevos Vale, escopeta, perfecto ¡Wow! Chavales Voy a hacer Tres Recon Expert a la vez No, no, no Cuatro son Tiene Una escopeta que flipas Perfecto escudo Y esto, genial Gente, tengo que ir a por él ya, eh Tengo que ir a por él ya Ole, ole Los caracoles Ole, 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 ole Traga, 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 traga Traga, 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 traga Traga, traga, traga ¿Vale, reventado? ¿Uno, craqueado? Eh, ¿por qué no te dan las malas, mi brother? Vale, vale, vale Tres, tres, tres Tres skins de las mías Vale, vale ¡Ah! ¡No! Acabo de matar a un random Tú, mi bro ¿Vale? ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vaya escopetazo que le he soltado! ¿Esa la relegada? O sea, ¿esa es la Recon? ¡Es la Recon, chavales! ¡Es la Recon otra vez! Bueno Flipo en colores Como me mate este hombre otra vez ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez? ¡Otra vez, tío! ¿Otra vez este hombre? ¿Pero este chaval quién es, tío? O sea, vamos a ver Que el chaval este se espera en el aire A que caiga Y cuando caiga ya viene Hasta donde estoy yo ¿O cómo va la cosa? Porque van dos veces Que me ha matado la misma persona, tío Menudo escopetazo Que se ha llamado al Miguelillo Chavales Vamos a ganar esta partida Como que me llamo Harta Game Y a ver cómo reacciona el Miguelillo ¡Viva Jesucristo! ¿Pero quién es esa persona Que tiene la Recon? ¿Me podéis decir quién es? ¿Quién es? ¡Poyó! Y hable por el chat Es más El que la tenga ahora mismo Le mando petición de amistad Y lo agrego Mándamela Guapo Chavales Vamos a ver cómo reacciona Yo ya le he hecho stream sniping Un montonazo de veces Porque somos súper colegas Entonces a ver cómo reacciona Se va a cabrear mazo Voy a ponerle hola ¿Qué ha pasado? Ah, tío Que ha entrado un pavo Por la skin Recon, tío Me ha matado dos veces Haciendo stream sniping, tío ¡Hala! ¿Quién es la Recon? ¿Esperte esa? ¿Qué cabrón, no? ¡Qué hacker! Vamos a mandarle solicitud Y vamos a invitarle a la sala Vamos a ver cómo reacciona Se va a cagar en mis muertos Miguelillo 20 Barra baja Y Le mandamos solicitud A ver si me lo acepta Y se une El que era el de la skin Era este, ¿no? Vale, chicos Me la acabo de aceptar No me lo creo Era ese, ¿no? Vale, chicos Me la acabo de invitar Miguelillo Buah, es que se va a rayar mazo 3, 2, 1, me uno Bro ¿De dónde has sacado esa skin, tío? ¿Pero quién es esta persona? ¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido esa skin? Juego desde la temporada 1 Tengo 12 años ¿Cómo te llamas? Eusti Eusti, sí De Eustaquio Es que así me llaman mis amigos Juegas desde la primera temporada Y nada más empezar a jugar al Fortnite ¿Te compraste esa skin? Sí, es que me gustaba mucho Es así, negrita Con capita Parece una exploradora Perdóname por reírme, tío Perdóname por reírme Pero es que tu voz me hace un poco de gracia, tío Esto sí que te va a hacer gracia ¿Eres harta? No Bueno, a lo mejor sí Un poco ¿Pero? ¿Eres harta? Tú flipado, que eres harta ¡Que es harta, hermano! ¿Qué cojones? Pero que... Escúchame, que cojones Pero, pero, pero... ¿What? ¿Cómo has conseguido esa cuenta? Es que es mi cuenta Le he cambiado el nombre y ya está Me radio, me radio Sí, 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 chavales ¿Tienes una skin mejor? Tengo esta ¿Tú? O por ejemplo, tengo esta Pero... Pero escucha, pero... Pero esta, esta, esta no es tu cuenta Y también la mejor skin que tengo es esta What the fuck Eh... Chavales, ¿estáis flipando? Bueno, Michael Song Estoy grabando Así que vamos a echarnos un dúo Ya de ya Y a ganarlo ¿Te parece bien ahí? Venga, va, perfecto Eh, está, se gana Escopeta de escudo Perfecto, genial De aquí vamos a rusar a los de finca ¡Uuuh! Soy... Tarzán ¡Uuuh! Tarzán está en apuros Mira, mira 24 Más muerto ese hombre Tiene granadas Bro Que no le haya dado a ninguno Es una puta vergüenza 26 o de arriba 26 Muerto Vale, está aquí Está dentro de la casa Lo tengo aquí Vale, estoy más tocado Muerto Buena, Miguel y yo Buenísima, tía ¡Ole mis huevos! ¡Ole mis huevos! ¡Ole mis huevos! Vamos a escolar, vamos Ha sido un placer Hacerte stream, sniping Ya creo que Te he hecho un troleo No te lo escribes ni tú Grande, Michael Sound ¡Ole mis huevos! ¡Ole mis huevos! ¡Ole mi huevos! Gracias por ver el video.